Sí, lo que yo quisiera compartir es lo que pasa cuando sueltas el control y cuando empiezas realmente a confiar en tus hijos, porque yo lo he vivido personalmente con el mío. El día que juntos tomamos la decisión de que no iba a regresar a la escuela, que yo le había confundado, y él me dijo, no mamá, ya no quiero, y pues yo en el fondo estaba muy de acuerdo con eso, y dije, pues si vamos a ser congruentes, porque él no quería estar estudiando en casa. Yo le dije, no mi amor, no vamos a hacer homeschooling, vamos a hacer unschooling, es otra cosa. Y le expliqué, me dijo, vamos con eso, me gusta. Cuando empecé a soltar el control, y realmente solté el control, le dije, ok, vamos a ver si algo sale realmente muy muy mal, aquí estoy, ¿no? Pero al contrario, o sea, nada ha salido muy muy mal. Mi hijo está mucho más seguro de él, está mucho más feliz, está completamente enfocado en lo que él quiere crear, y puede muy fácilmente entrar en un así como un túnel de enfoque, de dar un monólogo sobre por qué la escuela nos sirve, y por qué es muchísimo mejor poder autodirigir su propio aprendizaje, ¿no? Él lo tiene clarísimo, y no es porque lo hemos platicado, él y yo, pero él así lo ha vivido, y se da cuenta. Y yo estoy súper súper orgullosa de él, porque él sí puede, y estoy muy orgullosa de mí también, de haber dicho, ok, pues ya, tomo un paso para atrás y lo dejo. Mi hijo es muy capaz, tiene un pensamiento muy desarrollado, y en comparación de chicos de su edad, pues conecta con sus emociones, identifica lo que pasa, lo comunica muy claramente. Es como muy inteligente, y no que yo crea que mi hijo sea más inteligente que nadie más, pero tiene la posibilidad, la oportunidad de desarrollarse solo, entonces nadie le está oprimiendo, y eso, si más papás podrían entender eso y soltar ese control, ay, qué belleza, qué belleza para los niños. Yo creo que los papás lo que buscan es seguridad, quieren garantizar el éxito de sus hijos. Eso es como lo que genera confusión y también mucho miedo por confusión, porque cuando los ven en el sistema, pues obviamente entienden que esto no garantiza el éxito, ni la felicidad, pero piensan que tener ese papel, eso lo perciben como un paracaídas. Yo creo que es muy subconsciente, porque intelectualmente de alguna manera saben que no es así, pero les cuesta mucho soltar el control y confiar en los niños y su propia capacidad de poder armar su éxito, porque nadie puede garantizar el éxito para los niños, nadie. No yo como mamá, no yo como facilitadora, no yo como directora, nadie más, el niño. Y es ahí donde yo veo como que todavía están muy peleados, ¿no? Y no es fácil, no es fácil como ayudarles a ver que el paracaídas que tanto buscan no existe realmente, solo existe si tú armas a tu hijo con las posibilidades de construir su propia paracaídas. Y sí, o sea, el soltar el control y confiar en el niño es difícil cuando tú ni confías en ti, y nadie confió en ti, y ellos no saben, no saben que no están confiando en sí mismos. Entonces lo proyectan en el niño, ya ves, está tomando decisiones estúpidas, inútiles, esto no funciona. Pero si no los dejamos tomar esas decisiones equivocadas, pues ¿cómo van a aprender? No puede ser que durante toda su vida, hasta los 18 años, no tengan chance ni de tomar la decisión, de levantarse en el salón, ir al baño, y luego unos pocos meses después, ah, pues ya, ya tienes que tomar la decisión de tu vida, ¿qué carrera vas a elegir? No, no tiene sentido.